Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Acompáñenme a visitar la tienda Teda Shop. Me encuentro en la salida del metro Miguel Ángel de Quevedo. Están muy cerca de aquí. Ellos se ubican dentro de la plaza Cielo Abierto. Vamos a caminar sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Y en el número 247 los vamos a encontrar. Están en la colonia Romero de Terreros en Coyoacán, Ciudad de México. Nos vamos a hacer tan solo un par de minutos. Estamos muy contentos por la invitación de la tienda Teda Shop. Ya que es una empresa mexicana que ofrece productos electrónicos con los mejores precios. Van a encontrar celulares, laptops para este regreso a clases, pantallas. Seguimos caminando sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Vamos a pasar enfrente de la librería El Sótano. Nos seguimos derecho. Vamos a encontrar algunos puestos de comida. Otro beneficio que tienen es que ofrecen garantía. Vamos a pasar enfrente de la plaza Oasis de Coyoacán. De este lado vemos el nombre. Y seguimos derecho, sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Vamos al número 247, donde se ubica la plaza Cielo Abierto. Hemos llegado. Vamos a ingresar. De este lado es una plaza pequeña. Vamos a encontrar el restaurante Espuntino. Ellos están entrando a mano derecha. Enseguida está una óptica. Y en el tercer local, que es el local L27, se ubica Deda Shop. Así luce la entrada. Nos encontramos con Carlos, quien nos va a estar apoyando en el recorrido. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Aquí van a encontrar equipos recondicionados clase A. Quiere decir que no son usados ni reparados, pero estuvieron en exhibición y tienen garantía. También manejamos celulares totalmente nuevos. Esos vienen con su caja y accesorios originales y esos tienen una gran garantía. Ok. ¿Podemos encontrar desde qué precio? Pues desde 3 mil pesos. ¿Desde 3 mil pesos? Sí. Todos nuestros precios, todos son más bajos que en las tiendas, precisamente por ser recondicionados. Pero incluso los nuevos, procuramos que siempre estén a precios muy competitivos. Exacto. Entonces, para que aprovechen, vengan a visitarlos. Son piezas únicas. ¿De este lado? Sí, aquí tenemos laptops, que ahorita están a muy buen precio. Nos llegan cada semana diferentes modelos. También por eso manejamos un sistema de apartado, ya que al ser piezas únicas, a veces ves un equipo o algo y no venimos preparados, no te lo puedes llevar al momento. Con nuestro apartado solo dejas el 20% y tienes 3 meses para liquidar el equipo. Perfecto. ¿Y podemos encontrar desde qué precio? Computadoras sí, a veces nos llegan hasta de, no sé, 5 mil y fracción. Y a veces, dependiendo del procesador, la capacidad del equipo y todo, pues tenemos más caras. Exacto. ¿Diferentes marcas? Sí, diferentes marcas, modelos, procesadores, dependiendo del uso también, aquí te sugerimos, te puede servir más. Exacto. En este momento, bueno, pues, ya se acerca el regreso a clases y es una muy buena opción que los vengan a visitar, ya que ofrecen muy buena calidad y excelente precio. Y también pueden apartar, como nos acaba de explicar Carlos. De este lado, ¿qué vemos? Aquí tenemos celulares reacondicionados clase A, que es lo que te comentaba, en nuestro caso, nuestros equipos prácticamente no tienen detalles estéticos. Todos están liberados, puedes usar cualquier compañía, te damos garantía de 3 meses. Y además, bueno, yo te los entrego con caja y cargador general. Perfecto. Miren, para que aprovechen. Miren, obviamente hay equipos que son con más tecnología, el precio, pues, incrementa, pero aún así es más bajo que en cualquier otro lugar y con la garantía de que tienen 3 meses. 3 meses. Además, lo que te comentaba de la clase es muy importante. Por ejemplo, en el caso de los iPhone, todos los iPhone que manejamos van a tener su batería por encima del 85%. Perfecto. Y recuerden, son piezas únicas, pero siempre van a encontrar muy buenos precios. Y en cuanto a pantallas, ¿qué vamos a encontrar, Carlos? Ah, mira, normalmente manejamos pantallas desde 43 pulgadas hasta 85. Todas son Smart, todas son 4K. Dependiendo del tamaño que necesites, se las puedo ofrecer con diferentes sistemas operativos. Me comentas que en pantallas hay envíos. Sí, manejamos envío gratuito a domicilio en pantallas desde 55 pulgadas o más grandes. El envío tarda de uno a tres días hábiles, pero pues, como te dije, es sin costo. Perfecto. Igual lo van a adquirir a un menor precio. Podemos encontrar, no sé, un ejemplo de qué cantidad, a partir de qué cantidad podríamos encontrar. La más económica es de 3,999, que es la de 43 pulgadas. Aunque, bueno, los precios pueden variar un poquito, dependiendo la temporada. Sí, y si son pantallas chicas, hasta de 55 pulgadas, esas las tengo disponibles para entregar inmediatamente aquí en la tienda. Perfecto. Sí, como te comentaba, al ser equipos reacondicionados, pues lo más recomendable es que vengan directamente a la tienda para que vean los equipos en persona. Si tienen algún detalle, pues estén enterados. No manejamos envíos de cosas pequeñas como celulares, computadoras y todo eso, ¿no? Solo de pantallas, como ya te había contado. ¿Su horario en tienda? Abrimos todos los días de 11 a 9. Amigos, les dejo el código QR de las redes sociales que manejan para que vayan a seguirlos. Están en Instagram, en Facebook y en TikTok. ¿Las formas de pago que manejan? Todas, de hecho, bueno, aceptamos también transferencias, pagos con tarjeta, tenemos meses sin intereses con todas las tarjetas, excepto Rappi, Coppel o Plata. También, como te comentaba, con el apartado, una de las ventajas que tiene es que nosotros no pedimos pagos cada determinado tiempo. Ustedes deciden cómo los hacen dentro de esos tres meses. Perfecto. Claro que sí, tres meses es más que suficiente para que ustedes puedan sin problema ir pagando su equipo. Carlos, ¿manejan todas las marcas? Sí, en lo que son computadoras y celulares nos llegan las marcas más reconocidas, especialmente Samsung, iPhone, pero nos llegan de todas. En computadoras también manejamos D, HP, Huawei y en pantallas, ahí sí solo manejamos la marca Hisense, que es muy buena marca. Ahorita a nivel mundial está posicionada como la segunda marca en venta de pantallas. Perfecto, para que vengan a visitarlos, realmente tienen equipos muy buenos y a excelente precio. Por aquí estarán esperándolos, recuerden que cada semana llegan nuevos productos y sería todo. Agradecemos la invitación de la tienda Teda Shop y la colaboración de Carlos en el recorrido. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ti. Sería todo y los espero en un siguiente video. Gracias y hasta luego. Gracias.